Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Caripeo extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Gracias por estarnos viendo a través del canal 152 de Cable Easy A la gente que nos sigue en las redes sociales a través de www.mbmtelevisión.com Esto es Jaripeo Extremo Una vez más, señoras y señores, manden sus saludos, sus recados A través de la línea telefónica que aparece en pantalla a través del WhatsApp Soy su amigo Eric Rocas, el amigo de todos ustedes Así que los invitamos, mis amigos, contentos y felices una vez más Porque tengo un señor programón de Jaripeo Extremo en esta noche Bienvenidos, compa Titar, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eric? Buenas noches Buenas noches Agradecerle a Dios, a la Virgen de Juquila Por permitirnos estar con ustedes en una edición más De Jaripeo Extremo, Adictos al Pelino Pero también quiero aprovechar este espacio, este día tan especial Compa Eric Hoy, 7 de noviembre, señoras y señores Y como su nombre lo dice, 7 copitas, señoras y señores Quiero felicitar y quiero darte un abrazo de hermanos de corazón Gracias, gracias Por estar cumpliendo un año más de vida Gracias, felicitaciones a mi compa Eric Rojas En 7 copitas de Oaxaca Un año más de vida y eso me alegra, me da mucho gusto Y a mucha gente también que lo siga a través de las redes sociales A través de este, tu programa Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro también Seguro estoy que desde muy temprano ya estuvieron mandándote los mensajes Felicitándote y sobre todo eso nos alegra De que hay mucha gente que está contigo, mucha gente que está apoyado Y sobre todo 12 años ya de trayectoria en este ambiente del Jaripeo Compa Eric, la verdad nos da mucho gusto Y que Dios te siga bendiciendo Te siga colmando de bendiciones Y que te siga dando muchísima salud Para continuar con este proyecto que tienes Eric Efectivamente, compadre Ismael Mejor conocido como el titán de Nopala Siempre hay metas que cumplir En cualquier vida de cualquier ser humano Pero también con muchos amigos A quien agradezco todo el apoyo De todos mis amigos, de todos mis colegas De la familia del Jaripeo Y gracias, gracias compa Titán por esa felicitación Gracias a toda la gente que nos ha seguido la huella todo el día De felicitarnos, de mandar los fuertes abrazos En todas partes de la República Mexicana Agradecimientos a Dios A mi familia que siempre me ha apoyado A toda mi gente, a mis padres, a mis amigos De verdad, muchísimas gracias Titán, pues bienvenido a tu programa Gracias a mi Jaripeo Extremo En esta noche platicaremos un tema muy importante Tuve la oportunidad de acompañarte En un evento que organizó la gran familia del Jaripeo De la Costa Oaxaqueña Así es, así es Mi compa Titán es de allá de Santos Reyes Nopala Cronista de Jaripeos Locutor, animador de Jaripeos Además, presidente de una familia de Jaripeo Llamada la familia del Jaripeo de la Costa Oaxaqueña Así es Efectivamente Perfecto Entonces lo hemos invitado porque queremos saber Compa Titán, tres años ya, me comentabas Tres años ya de trayectoria de esta gran peregrinación Se puede decir estatal oaxaqueña Efectivamente, claro ¿De qué se trata la familia de Jaripeo? Déjame, te cuento, compa Eric Hace precisamente que el año 2014 Nosotros iniciáramos con este proyecto Iniciáramos con este sueño De formar y reunir a la gran familia del Jaripeo De la Costa Oaxaqueña La verdad, a veces con algunas barreras Pero bueno, hemos logrado ya Y este año 2016, como tú lo decías Ya viene la tercera peregrinación anual De la familia del Jaripeo Y efectivamente, el propósito De este equipo de trabajo De este comité de la gran familia del Jaripeo En el cual, orgullosamente representamos Eric, es de solidarizar De familiarizar a toda la gran familia del Jaripeo A todo lo que son jinetes, ganaderos, locutores, empresarios Toda la gente que se involucra en el ambiente del Jaripeo Hacer uno solo, como hemos venido haciéndolo En todo lo que es el estado de Oaxaca Este, la familia del Jaripeo Pues es la religión En honor a A la Virgencita de Juquila Efectivamente Que son Se celebra el cumpleaños de la Virgencita Es el 8 de diciembre ¿Verdad? Siempre se festeja en En Santa Catarina Juquila, en la Costa Oaxaqueña La reina de los oaxaqueños También conocida, ¿verdad? Pero se ha unido la familia del Jaripeo Titán Este, la familia del Jaripeo También se preocupa Aparte de unir Aparte de De tener la religión De unir las fuerzas con la religión católica Este, se preocupa por los jinetes Efectivamente, compadre Quiero serte sincero en esto Quiero serte claro con esta pregunta Claro Las cosas como son en Jaripeo Extremo Este, ¿qué se hace o qué hacen Los jinetes cuando se lastiman? ¿Qué hacen? La familia del Jaripeo Fíjate que se ha solidarizado Y como su nombre lo dice Hemos estado muy de cerca Con estos jinetes Con los jinetes Que alguna vez La suerte No los acompaño A veces un descuido de ellos Los lleva a veces A lastimarse O a tener algún problema La familia del Jaripeo Se ha solidarizado Con este tipo de acciones ¿Cómo? De la manera Yo recuerdo Hace unos Hace un año Precisamente Para ser exactos La muerte de Flamita De Río Grande Oaxaca De la Costa Oaxaqueña Que en paz descanse Por allá En un accidente automovilístico A veces es Da mucha tristeza Recordar estas acciones Pero son parte Del andar de estos jinetes La familia del Jaripeo Se solidarizó ¿Cómo? De manera económica Quizá no sea mucho El aporte Que se le da De manera económica Pero de corazón Es la manera De cómo La familia del Jaripeo Se ha solidarizado Con estos jinetes Seguiremos haciéndolo Y la familia del Jaripeo Esta es Una de las cuestiones Que lo ha caracterizado Para solidarizarse Con los jinetes Y no nada más Con los jinetes Al igual también Con los ganaderos Con toda la gente Que se involucra En esta parte Del Jaripeo Con París Este Cuando me hablas De apoyo Solamente con la gente De la costa oaxaqueña Fíjate que hemos tenido Ahorita sí Últimamente Con la costa oaxaqueña Se han dado Se han dado Estas cuestiones Yo invito A la familia del Jaripeo De lo que es El estado de Oaxaca En sus ocho regiones En el cual nos involucramos En esta parte del Jaripeo A que nos acompañen A que nos sigan Y sobre todo Hacer esa hermandad Y sobre todo Poder también Demostrarle a todo El estado de Oaxaca Parte de la intención De nosotros De ayudar A estos jinetes A los ganaderos En el momento Que se requiera Comparir Perfecto Pues bien Ya tenemos Alguna información De lo que es La familia del Jaripeo Estuvimos el fin de semana En ese super evento Y también tenemos Comentarios de esto Pero mientras tanto Señoras y señores Los queremos invitar A este sensacional evento Vamos a ver este video Una producción original De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Corre video Regresamos Esto ya se calentó Bienvenidos muchachos Jaripeo Extremo Adictos al peligro Si señor Vámonos recién ¿Qué toro está nadie Para comentar Un toro rápido Técnico Un toro fuerte Pico O un toro Con reparo lucidos Yo creo que puede ser El señor de los cielos Pero ahora me falta Que Jimete pudiera ser Moroco de Pátzcuaro Gallito de Morelia Ya lo tengo Tiene que ser El más famoso Sin duda alguna Andaliego de la Constitución Ese va a ser El gran reto En mi segundo aniversario En la monumental De Morelia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Fendaliego Que milagro Que vienes por acá ¿Visitándolo aquí En su rancho? Ah no Pues aquí estamos A tus órdenes Pues vengo Que tiene un muy buen Toro en sus corrales Llamado el señor De los cielos Ah caray Pues te estábamos esperando Ese toro está para ti Siéntate Gracias don Ariel Así que vienes Por uno de los mejores Toros Andaliego Pues te tengo tres Por si quieres Escogerte uno Pues usted dirá Don Ariel ¿Cuál de esos tres toros? Mencióneme Tengo el Texas Ranger Tengo el Big Boss Y te tengo el Señor De los Cielos Pues me gusta la idea ¿Qué le parece Con el Señor De los Cielos? Pues vamos a hacerla Ya dijo Te tengo una fecha Para el 13 de noviembre En la Monumental De Morelia Pues vámosle entrando Don Ariel Bueno Andaliego Y me he dado cuenta Que muchos ganaderos No te dejan montar Con tu espuela En esta ocasión ¿Qué espuela quieres usar? Pues mire don Ariel A lo que usted me dice Pues es muy cierto Y pues yo por eso Es que lo vine a buscar Para ver si me da chance De montarle con mi herramienta A mi toro Porque pues yo meramente Con otra escuela No trabajo Pues vamos haciéndola Me parece Yo aquí estoy puesto Don Ariel Para montarle Al Señor de los Cielos Ok Nos vamos con tu escuela Andale Me parece Ok Ahí estamos Ahí estamos Y que el público Sea el ganador Seguro que sí Bueno pues De modo Vamos a ver De cual cuero Salgo más correcto Y allí Merito Donde hay gente grande Santiago Camotlán Es de lo que hablo Y en Santiago Camotlán Se fundó una plaza de toros La única Techada en la región Que muchos ganaderos Jinetes Bandas y locutores Desean pisar Y el mero día 8 de diciembre Señores La puerta del cajón Se azota Con la jugada De 15 todos Y llega La selección zapoteca Y señores Selección zapoteca En la plaza de toros 8 de diciembre Banda rinconcito Banda rinconcito Y en la actuación especial El payaso número uno De todo México El traquetín Esto sí que va a estar bueno La producción de toros Y jinetes Más importante De México Busca incansablemente Al mejor jinete De toros De reparo Rancho Santa Mónica La legendaria Ganadería Fundada en 1978 Presenta Jaripeo profesional Cinco estrellas Impactando la tierra Segundo circuito Santa Mónica Edición 2016 Muy pronto En tu ciudad Solamente les digo Señores Que en el mero Oaxaca Oaxaca En la plaza de toros Monumental de Tule El domingo 20 de noviembre Será algo increíble Llega la reina del espectáculo Me refiero Al rancho La candelaria De Federico Figueroa Figueroa Rancho La candelaria De Federico Figueroa Los guerreros De Oaxaca Los intrépidos De Acapulco Y los guadalupanos De Morelia Banda San Francisco Además la musicona De Tercia De Grandes La preventa Es únicamente De 150 pesillos Taquilla un poco más Niños 30 El evento Es a beneficio De la secundaria Solamente lo mejor Rancho La candelaria De Federico Figueroa Estás disfrutando Caripeo extremo De Merida De swollen Mi 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 Gracias.